¡Contemplar el poder divino! Vamos a meter yo a todo Vamos a jugar el amanecer Vale, metemos otro ¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Y en este caso os traigo un mazo que lo está partiendo en el ladder actualmente Creo que va a ser uno de los mazos más sólidos que vamos a tener en los próximos días Porque la verdad que se desenvuelve muy, muy bien en casi cualquier situación Se trata de un Leona Yasuo que también me habíais pedido enormemente en el último vídeo Así que gente, sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, aquí tenemos el mazo Leona Yasuo Stun Lo estuvimos jugando un poquito en el directo de ayer, que lo cogí de Mobileytics Si mal no recuerdo me comentasteis que era la versión de Mega Moonway Así que muy probablemente estaremos jugando su versión del mazo Ya que desde mi punto de vista está muy bien construido, tiene muy buena curva Tenemos una mesa asegurada prácticamente en todas las rondas con hechizos de apoyo Así que mis 10s, como siempre gente ya sabéis que todas las versiones de cualquier mazo Están abiertas a modificaciones Como por ejemplo, pues podemos jugar un poquito con las copias de la carta de Jon y de Bastion Si queremos hacer un mazo más defensivo podríamos meter una tercera copia Aunque creo que para nada es necesario Pero para aquellos que queráis conservar vuestros campeones con vida a toda costa Si en el meta empezamos a ver muchas cartas de destrucción de coste alto Es muy, muy útil gente esta ráfaga Pues podríamos quitarnos un Jon y meter un Bastion O también podríamos quitarnos un Jon que es el coste 7, es el más elevado del mazo Todo el resto es bastante baratito Para meter algo más de presión en los turnos iniciales Pero ya os digo que así está bastante sólido Y no vamos a necesitar tal cual está el mazo Tenemos 24 unidades, 16 hechizos Y esta es la curva Como ya digo, un mazo de midrange en toda regla, ¿vale? Que se las arregla realmente bien en el late Pues gracias a convocar, gracias a los hechizos que tenemos Y gracias a lo brutísima que está la sinergia de Amanecer Junto a Leona y Yasuo Como ronda 1 en mesa, gente Tenemos soldado Solari En cuanto lo juguemos será un 3-3 El resto de turnos será un 2-2 Pero como tiene ese Amanecer más 1-1 Lo vamos a poder activar de forma sorpresa en otras rondas Fireland de Filos Es un fijo en el mazo, ¿vale? Se queda, como ya tenemos en el Yasuo Control Es una ronda 2 Tenemos un 1-3 Que cuando aturdimos o retiramos Consigue ese más 2-0 Nuestra otra ronda 2 También que me encanta esta carta Ya lo llevaba en el mazo de Aurelion Sol Es por 2-1-3-2 Que cuando lo jugamos con Amanecer Tiene más 0-4 esta ronda, ¿vale? Así que en el momento de jugarlo Va a ser muy fuerte Y cuando activamos Amanecer Va a tener ese bosteo también muy tocho Tempestad de Acero, gente Por coste 2 Veloz Aturdimos un enemigo en ataque Mushaf Muy buena, muy buena sinergia en el mazo Vais a ver que tenemos multitud de stuns Con varias mecánicas Bastión, como ya he dicho Es una ráfaga defensiva Vamos a utilizar esta carta El 99% de las veces Para salvar a nuestros campeones De una muerte directa Ya que nuestra condición de victoria Está enormemente, ¿vale? Apoyada en ambos campeones Yasuo y Leona Silencio, gente Muy buena esta carta La mayoría de los mazos Que vamos a tener De la región de Targon Vamos a ver siempre Una o dos copias, ¿vale? Es un coste 3 Ráfaga Silenciamos una unidad Esta ronda Y creamos un silencio Fugaz en la mano Muy útil Porque podemos spamearlo Durante una ronda Por ejemplo Para fundir todo nuestro maná Y tirar varias copias De este silencio Mesa En turno 3 Gente Tendríamos Sacerdotisa Lunari Es una unidad pequeñita Es un 1-2 Pero esta unidad Nos va a arreglar muchísimo La curva de mesa Vamos a poder buscar Una unidad de coste 4 Vamos a poder buscar Una unidad de coste 6 Unidad de coste 5, ¿vale? La 5-5 Con contendiente Podemos meter hechizos Para hacer daño A nuestro enemigo O destruir Si es lo que necesitamos Es decir Una carta muy flexible Que nos va a permitir adaptarnos Dependiendo del enemigo Que tengamos delante Hoja del Zenith Gente Me parece esta carta Brutal Cuando la jugamos Damos más 1 Más 2 Y abrumar A un aliado Y si la utilizamos Con amanecer Robamos una hoja Del Zenith Por lo tanto Llevamos 3 copias Gente La podemos tirar Hasta un máximo De 3 veces seguidas Aparte de que vamos dando Abrumar A nuestras unidades Que va a ser una de nuestras Condiciones de victoria Ganar desde la mesa Con abrumar Si tenemos a Leona En juego Vale Cuando vayamos activando Un amanecer Va a ir tirando La aturdir Y si tenemos Leona Y Yasuo Cada unidad que vaya Aturdiendo Leona La va a ir golpeando Yasuo Muy buena combinación Palma Conmocionante Gente Coste 4 Veloz Aturdimos un enemigo Y nos metemos en juego 1-3-2 Así que muy buena esta carta Tiene muy buena sinergia Para tener ese control Con aturdirs Y seguir metiendo Mucha agresividad Desde la mesa Rechazar Gente Muy buena Muy útil Nuevamente Para proteger Nuestra mesa Y también Para proteger A nuestros campeones De esas cartas Tan gordas Sobre todo Que estamos viendo Que son celestiales Que nos pueden destruir La mesa entera Que nos pueden destruir Dos unidades Que nos pueden destruir Un campeón Pues simplemente Con nuestro coste 4 Podemos rechazar Leona Y Yasuo Que como ya he dicho Son dos pilares fundamentales Del mazo Ambos son de coste 4 Por lo tanto Van a ver la mesa En el coste 4 Normalmente vamos a bajar A Leona primero Porque bajará ya mejorada Si hemos tenido una curva excelente Y si no casi a puntito De mejorar Y después se vendrá Yasuo También muy importante gente Tener mana Para proteger Ambos campeones Como ya vengo diciendo Desde el inicio Vale Leona está muy bien Porque una vez que la tengamos Mejorada Con amanecer O cuando activamos otra carta Con amanecer Vamos aturdiendo Al enemigo más fuerte Por lo tanto Vamos a ver el combo Muy potente en la mesa Junto a Yasuo Que ya sabemos Que Yasuo lo que hace Que cuando aturdimos O retiramos Un enemigo Le hace 2 de daño Vale Pero si está mejorado En vez de eso Lo que hace Que cuando aturdimos O retiramos A un enemigo Le ataca directamente Por lo tanto Le vamos a poder pegar De 5 O le vamos a poder Pegar de más A ese enemigo Si está bufado Luz del alba Más 2 Más 2 A los aliados Esta ronda Es que buenísima Sinergia Con esto gente Encima Si lo hacemos Con amanecer Activamos Todos los efectos De amanecer De los aliados A la vez Por lo tanto Al jugar esto Vamos a meter El doble A aturdir Con Leona Vamos a bufar Todas nuestras unidades Y encima Todo ello Con más 2 Más 2 Que también Es muy útil Para aprovechar Junto a Yasuo Ya que veremos Su ataque Incrementado Y así Podemos meter Esos a aturdir Y que golpeen Más fuerte A los enemigos Pues más tocanarices Que tenga el rival Rabun lanza De mediodía Gente Por 5 Un 5 5 Con amanecer Creamos una carta Con amanecer En la mano Y para nosotros Siempre es de día ¿Vale? O sea Siempre que juguemos Una carta Se va a activar Amanecer Rotísimo Esta va a ser Nuestra mesa La mayoría de las veces Una leona Un Yasuo Un Rabun Y luego El resto Relleno De random Pero es que Esta combinación De 3 Es lo que nos va a ganar Las partidas Y por último Gente Tenemos John el cazavientos Por 7 Un 6 6 Cuando lo jugamos Aturdimos A 2 enemigos ¿Vale? Condiciones de victoria Del mazo Aunque vamos a poder pegar Bastante fuerte En los turnos iniciales Porque tenemos una curva Muy buena Gente Vamos a poder ir sacando Esos puntitos de vida Para rematar al rival Lo vamos a hacer De 2 maneras O bien abrumando O bien Porque no puedan defender Porque tengan todo aturdido Pues John va a poner Ese puntito Va a poner ese granito De arena Para seguir aturdiendo La mesa Y ya está gente Esto sería todo Creo que se va a ver Muchísimo mejor En la práctica Así que Para que perder más tiempo ¿No? Vamos a darle a unas Clasificatorias Go Bueno gente Vamos allá Con el mazo Yasuo Leona Yo creo que de lejos El más pedido En la sección De comentarios Del vídeo pasado Y tenemos enfrente Un Swain Leona Que también Le he estado echando un ojo Y se ve muy divertido También muy brutal Y puede sacar unos Letals Cojonudos De golpe Vale No tenemos ronda 1 El rechazar Si que puede estar bien Pero no lo quiero De mano inicial La hoja tampoco Vamos a quedarnos Con un Landefilos Sin aturdir Tampoco es demasiado allá Sacerdotisa Si Pero al menos Tenemos mesa ronda 2 Vamos a ver Si robamos algún Solari más Vale Leona Leona Wow Ok Vamos a ir con el Porta escudos Esto lo podemos dejar Para luego Perfectamente Ya lo podíamos haber pillado En vez de una de las leonas Tendríamos ahora Dos unidades Para pegar Sacerdotisa Si que Nos reduce Bastante Lo que es La agresividad Del mazo Pero nos ofrece Muy buena curva Siendo que tenemos Dos leonas Yo creo que iremos A por las hermanas Vale O matamos un Iaz O metemos tres Ok Metemos tres Vale Pues Creo que simplemente Por hacer block Vamos a ir con el soldado Solari No Podrán Librarse Del castigo No sale positivo Para esta ronda Realmente No puede pegar Si pega Pierde unidades O Puede pegar Y apoyar Con algún hechizo Si Tiene pinta De lo que va a hacer Puede ser que meta Punto de daño Y daño al nexo Puede ser que Lo suba Wow Vale Hombre Lo positivo de esto Gente Es que Ha gastado Todo el mana Tiene nada De reserva Vale Podemos meter Una turdira ahí Creo que Si Que está bien Está aceptable Y la tenemos A 3-4 A ver si Consigue sobrevivir Porque en la siguiente Tendríamos a Raboon Vale Ok Pues I think No vamos a pegar Vamos a seguir sacando Vantaja en mano O sea En mano en mesa Vale Básicamente Hacemos la misma Memoramos Leona Eh En serio Bueno Tenemos Bastante Bastante Superioridad Eh Es que Podemos tirar esto En la próxima Y damos Más 2 Más 2 A todo Además Tendríamos ahí Un aturdir Y Buffaríamos Todo Generamos Carta Creo que Nos sale Bastante Beneficiosa Zampar Vamos a Zampar Vamos a Tirar Esto Ahí Inflaríamos Bastante También Activaríamos El aturdir Aquí Generamos Carta Podemos Aturdir También En caso De necesidad Luego A la vuelta Y esto Se va a hinchar Bastante Por lo tanto Si no entra daño Por aquí Entra por allí Bueno Dependiendo De lo que También juegue Que tiene 6 de mala Vale Pegamos Directamente De asustar 3-5 Sin piedad Para los Arejes Los culpables Arderán Hemos ahí Una buena Cantidad De daño Los culpables Arderán Y me imagino Wow Que nos va a hacer La misma En su ronda De ataque Nos va a pegar Mucho ahora Vamos a guardar El semana Tenemos Yasuo Pero está 3-5 Aunque podríamos Empezar a hacer Daño Pero Vale Vamos a jugar El amanecer Al menos Metemos ahí Un aturdir Ya Luego tenemos Otro aturdir Si nos pega El sol Sigue subestimándome Adelante Y aquí es donde Quiero pintar Mi constelación Mi fe me protege Vale Metemos otro Ya con esto Tampoco creo que nos Cree demasiada Dificultad En esta ronda ¿Me ha salido Invisible la unidad? Si Vale Tengo unidad invisible Ya tenemos a Yasuo Mejorado Directamente Ok Me encanta Me encanta mi unidad invisible Yo no sé si el bug visual Será Para él también O solo para mí Vale 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 gente Vamos a ver Eh Porque podemos ir Con un montón De cosas Esto pegaría bastante Pero creo que es más interesante Ir creando hojas Seguramente Seguramente me va a tirar El aturdir aquí Seguramente Vamos a meter ya Eso abajo Porque si vamos aturdiendo Vamos dañando ya Lo dejamos abajo Nos quedan 6 de maná Puedo tirar dos hojas Vale La utiliza para defender En vez de para atacar Ok Nos va a aturdir aquí Pues realmente Igual ahora Me podría quitar un 3-2 Por convocar Y dar un poco de salida al maná Creo que sí que puede ser buena Porque ya vamos a esperarle Voy a quitar este Que está Me raya muchísimo la cabeza Creo que vamos a ir a por el cometa Descarado Vale Tenemos esa leona A un ataque más de Yasuo Por lo tanto Si que podríamos Conseguir pegar Siempre y cuando No tenga ahí nada Con una de las hojas Zenith Pegar con Yasuo Pegaría 6 Pero luego nos lo puede bloquear No Y gastarla Sí porque sí tampoco Terminamos Que se quite el buff ¡Oh! ¡Qué lástima! No tenemos escudo de hechizos No hemos robado Vale Fuera Yasuo Ok Vamos a quitarnos esa leona Y aturdimos otro de los 5-5 ¡Oh! ¡Ese que tiene bastión! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ok Vale Pues ahí vuelve Leona So lucky eh Le tiramos con todo A Leona ya Los 5-5 Creo que sí Porque luego pegamos con Abrumar Si no tiene Leona No puede aturdir Ya que le hemos gastado El escudo de hechizo Así que cuesta 3 Si no puede meter otro Yo creo que sí Que era la jugada Vale El 4-1 Le quitamos con esto Podemos tampar 5 Realmente Más 2 Que estamos tampando aquí Pararlo con Leona No porque le damos opción A que nos los tumbe con daño Vale Ya subo Tiene mucho maná Tiene mucho maná Tiene buena mano Tenemos que tratar de jugar esto Y aturdir Ahora mismo no tiene a Leona Para aturdirnos Pero nos la puede bajar Eh Vale Se van 6 de maná Vamos a ir primero por esto Yo creo que va a hacer cualquier cosa Para evitar de que Esto pueda golpear ¿No? Pero Si le aturdimos esto Y esto Y no baja mesa Le podemos sacar el letal Igualmente Vale No tenía ya ninguna respuesta Menos mal Es que Leona Si la mantienes Con vida Es súper controlada La cantidad de aturdir Que te dan El pobre Yasuo Gente Se ha comido Todas las destrucciones Que se lo va a hacer GG Vamos a por otra Pero ya habéis visto Que al final Lo más importante Es tanto proteger La unidad 5-5 Que te produce El amanecer Constante Como Leona Más que pegar Pegar con Leona Digamos que Leona Es nuestra línea trasera Ahí aguantando Y suporteando Y Yasuo Digamos que es como La punta de flecha ¿No? El que se desfila el ataque Y el pobre El que se ha comido todo ¡No! ¡No! Puede que sea el mazo Que subí ayer Maldita sea Zeran del Oble y en Sol ¡No! Mola mucho jugarlo Pero cuando lo tienes delante ¡Oh! ¡Qué dolor! Voy a quedarme con el bastión Porque va a sacar seguro Cartas de destrucción No tenemos ronda 1 En principio Vale Pero tenemos 2, 3 y 4 ¡Buah! Tenemos 1 también Y a este mazo Habría que intentar Ganarle Rapidísimo El problema Es que Si es el ramp Que subí ayer O una versión similar Va a tener Una burrada De curación Creo que directamente Se va a tirar Una de curar 5 O igual un catalizador Sí, un catalizador Vale Ok Pues eso El mirando De cara al futuro Tenemos que intentar Meter todo lo que se pueda Creo que vamos a ir A por la de 6 Tenemos 4, 5, 7 Y metemos la de 6 Tenemos unidad Todas las rondas Ahora mismo A falta de lo que Vayamos robando Y como va Leona Vale 3, 4 Ok Se baja Mejorada No le aturdimos Porque tiene escudo De hechizos Se lo quitamos No pega Vale Vale Vamos allá Gente Porque metemos El aturdir Y en la próxima Podemos pegar Con hojas de ceniz También a ver Que juego ahora 7 de mana Vale Estoy por esperar Una más Podríamos ir Haciendo algo De daño Pero es que Si metemos esto En la próxima Ahorramos el puntito De mana Y en la siguiente Tiramos esto Vamos a crear Muchas cartas Con amanecer En mano No lo sé No lo sé Es que le podemos Sacar algo de daño Aquí Pero no sé Si quiero perder Las unidades Luego se puede Embufar muchísimo Vamos a pasar Esto vamos Le va a llenar De felicidad Bueno Malísima Robar la otra hoja Teniendo en cuenta Que cuando la jugamos Nos robamos una Malísima Pero bueno Vale Tenemos escudo Importante Anulamos un coste 6 Por un coste 3 Y No sé Si aturdir Algo de eso Para que no pegue O que pegue Directamente Y abrumamos más Yo creo que sí Ya hemos perdido El turno Zampamos Zampamos 10 Bueno Son Y tendríamos que terminar En esta ronda Piedras Piedras vuelve Lo que me revienta El alma Es que Yasuo Está muy lejos De mejorarse Pero bueno Ahora le vamos a meter Algo de Bosteo Vamos a empezar Metiendo Aquí O me bajo unidad Me bajo unidad Me bajo unidad 7-7 Es que tampoco puedo dejar Que avancen más rondas Ya viene Aurelion Sol Gente Creo que no le sacamos Letal en este 6-6 Tenemos 10 de maná Si tuviese 11 Vamos a meter a Yasuo Igual con eso Tenemos algún Estel Vale Una avalancha Ojito Porque me rompe Media mesa No veo necesidad De gastar esto Vale Vamos a darle Aquí a Yasuo Aturdimos Le hacemos una poca de daño Y vamos a meter Por aquí O O a Leone Igual Para protegerla Por si le puede Tirar la de meteoritos Vale Nos quitamos de la mesa El 5-2 Molesto Se rinde Que dices No tiene Aurelion Sol En mano Hola Que no pensé Que fuésemos a ganar No no gente Estaba modo Super defensivo LoL Le hemos destrozado Oye que guapa Que guapa Está esta cápsula En serio Cápsula De Targon De campeones Likey Bueno gente Hasta aquí el vídeo De hoy Para compensar El vídeo Extremadamente largo De ayer Lo vamos a hacer Algo más breve Creo que han salido Dos partidas Muy chulas Tenemos un mazo Super controlero Para el que os guste Esta combinación De Yasuo Con Leona Me parece que está Brutísima Podemos defender Perfectamente Contra los mazos Que más sean en la mesa Podemos defender Perfectamente Contra mazos De tipo agro Nos desenvolvemos Muy bien Contra mazos De tipo midrange Y como ya habéis visto Tenemos también Posibilidades de victoria Contra los mazos De control late Si sobre todo Tenemos una buena curva Una buena mano Y aprovechamos Las mecánicas Que tiene el mazo Si os ha gustado el vídeo Como siempre No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Ya sabéis que el código Del mazo Lo tenéis como siempre En la descripción Y también en un comentario Fijado Que allí lo dejo También para la gente De móvil y celular Que lo podéis copiar Directamente Y nada gente De verdad No me quiero repetir Pero apoyad muchísimo El contenido Con vuestros likes Con vuestras suscripciones Porque me anima Un montonazo A seguir trayendo contenido Día tras día Cualquier otra cosa Que me queráis pedir Algún mazo Que os molaría ver En los próximos días Me lo podéis dejar Aquí abajo En la caja de comentarios O comentármelo también En el chat De mis directos En Twitch Yugo Con tres y grigas Barra baja tv Donde esta tarde Estaremos nuevamente Dándole muchísima caña A la nueva expansión Del juego También estáis más que invitados A seguirme en mi Twitter Para no perderos Todas las cositas Que voy publicando por allí Arroba YugoGames Con tres y grigas Y dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós